Antena Noticias ¿Cuál es el motivo de la visita al gobierno regional de Ayacucho? Bueno, mire, dentro del gobierno regional de Ayacucho, dentro de su organización, funcionalmente, tiene la oficina de descentralización. Esa oficina de descentralización, dentro de su plan de actividades del presente año, ha organizado tres pasantías, de las cuales está incluida la región Tangna, la región San Martín y la región Piura. El día de hoy hemos hecho el saludo protocolar de esta mañana, luego, en breve momento, vamos a ir a un auditorio donde vamos a hacer una exposición referente a lo que es el proceso de descentralización y la organización y estructura de ambos gobiernos regionales, tanto el gobierno regional Tangna como el de Ayacucho. Y a partir del día de mañana, empiezan ya las exposiciones a cargo de nuestras representantes, las dependencias que hemos traído para esta zona. Entonces, el gobierno regional de Ayacucho es el único gobierno regional que tiene su oficina de descentralización. Funcionalmente, depende de la vicepresidencia regional. Y bueno, dentro de ello, estamos manejando todo el proceso de transferencia. Estamos haciendo seguimiento al cumplimiento de las funciones recibidas en transferencia, valga la redundancia. Y también estamos llevando el manejo de los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna a los gobiernos regionales a nivel nacional para acompañar el mejor cumplimiento de las funciones recibidas en transferencia. Espero que las cosas que nosotros traigamos, bueno, sean de interés para ustedes y que los puedan replicar, los puedan mejorar, porque seguramente también tenemos algunas debilidades. Y queremos llevar también de ustedes todas las inquietudes y todas las experiencias exitosas para poderlas también replicar ahí en Ayacucho. Muchas gracias. Antena Noticias. Antena Noticias.